KPMG en Ecuador presta servicios de auditoría, impuestos legal y consultoría, posee oficinas en la ciudad de Guayaquil, trabajan de manera conjunta con grandes empresas importantes del país, conforman sectores claves a nivel nacional, como lo son el financiero, industrial y de consumo. Y este mes conmemoran su 52º aniversario. Está con nosotros Gino Erazo, que es el socio principal, y también Jorge Luis Páez, que es gerente senior de Capital Humano y Estrategias de Mercadeo. A los dos quiero agradecerles por estar con nosotros esta noche y felicitarlos, porque están de aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿de qué manera, cuéntenos por favor, KPMG van a celebrar su aniversario? Abrir 52 años de vida institucional no es fácil para cualquier corporación. Realmente han sido 52 años de inspirar confianza a nuestros clientes y recibir con humildad esa confianza de nuestros clientes, esa credibilidad de nuestros clientes, que siempre nos han llevado a KPMG a estar a la vanguardia en la prestación de servicios de auditoría, de consultoría gerencial y tributaria. ¿Cuál me diría, Gino, que son esos principales logros que han obtenido a lo largo de este año? En realidad, nuestro propósito principal y como estrategia a nivel mundial es ser la más clara elección. Y todas nuestras acciones, todas nuestras decisiones van orientadas a lograr ese propósito. Para eso, buscamos poner a nuestro cliente en el centro de nuestra atención. Para poner a nuestro cliente en el centro de nuestra atención, necesitamos prepararnos para cumplir sus expectativas de servicio, para sintonizarnos con todos aquellos aspectos disruptivos del sector empresarial y de la economía mundial. Por eso es que la inversión en nuestro talento humano ha sido importante, porque realmente nos permite a nosotros agregarle valores, actuar con intencionalidad, actuar con compromiso, tener la actitud apropiada y realmente promover ese cambio que necesitan las organizaciones. ¿Y cómo contribuye KPMG al mercado empresarial ecuatoriano? Básicamente, trayendo temas de vanguardia para conocimiento del mercado empresarial, para conocimiento de nuestro cliente, como una forma de mantenerlo actualizado de aquellos aspectos disruptivos, principalmente en temas de transformación digital, que hoy es un asunto de preocupación para buscar niveles de eficiencia, para buscar niveles de productividad, en temas de robotización de procesos, en temas de riesgo y también con eventos que promueve la firma a través de todo el año. ¿Y cuáles son esos nuevos servicios de KPMG? María Antonieta, buenas noches y muchas gracias por tener el gusto de tener aquí en tu espacio. KPMG, al ser parte de una red global de firmas, viene prestando su plataforma de servicios en todos los países. Enfocados en los desafíos del cliente, KPMG viene lanzando en el Ecuador el servicio de robótica. ¿Cómo de alguna manera ser más eficiente en la labor de las organizaciones y concentrar la labor del talento en lo que significa talento? Crear negocio, crear servicio. Otro servicio importante que KPMG viene trasladando a la comunidad empresarial ecuatoriana está relacionado con mercados de capitales, cómo acompañar a las organizaciones en sus necesidades de financiamiento, servicios enfocados a la transformación digital, cómo transformar su negocio bajo un enfoque digital. Definitivamente el mundo de los negocios ha sido muy enriquecido con la gestión digital y otros servicios enfocados a data analytics, infraestructura, forensics, que de alguna manera buscan ayudar a las organizaciones a enfrentar sus desafíos de forma eficiente. ¿Y qué eventos tienen planificados ustedes realizar precisamente para enriquecer los desafíos de sus clientes? Tenemos un programa muy extenso para el 2020. En el 2019 reunimos alrededor de 2.500 personas en los diversos eventos que tuvo KPMG. Un primer evento que vamos a tener el 7 de enero en la ciudad de Guayaquil y el 9 de enero en la ciudad de Quito es cómo compartir esos impactos que tienen las nuevas reformas tributarias y normas internacionales en la administración de los negocios. Y de ahí tenemos una plataforma de eventos orientados a cómo hacer más efectiva la optimización de las fuerzas de trabajo, cómo de alguna manera aplicar sistemas de forense, cómo aplicar metodologías de data analytics y un sinnúmero de temas que los vamos compartiendo en las redes sociales. Y en un mundo digital que usted lo mencionaba hace un momento, ¿cómo interactúan ustedes con la comunidad, con KPMG? Definitivamente estar cerca de los clientes es un reto para todas las organizaciones y está dentro de ese ADN que KPMG ha enfocado en su filosofía de servicio centrado en el cliente de busca interactuar. Tenemos tres canales importantes. Está el canal de LinkedIn que nos permite un poco compartir todas las publicaciones, todos los contenidos que de alguna manera enriquecen a la gestión en las organizaciones. Un poco compartimos a través de LinkedIn todas las actividades y todos los eventos. Pero también tenemos nuestra plataforma y nuestra página web donde es el centro de la generación de información que compartimos con los líderes y la comunidad empresarial en Ecuador. Pero no dejamos de estar cerca del cliente. Finalmente, más allá de estos mecanismos digitales, de estos mecanismos que nos permiten un poco interactuar de forma más masiva, buscamos siempre estar cerca del cliente. Y en ese sentido, servicios como los de email, donde informamos de muchas temáticas interesantes, nos permiten cumplirlo. Hoy el mundo tiene que verse de una manera globalizada. La firma emprendió en mayo 1 del 2019 un modelo de operación integrado. Hoy en día ese modelo de operación integrado nos permite tener una movilidad de recursos especializados, como lo mencionaba Jorge Luis, de transformación digital, de robótica, de riesgo. Es decir, en Ecuador durante 2019 hemos tenido la visita de esos grandes líderes con servicios especializados que han venido a compartir con nuestros clientes, con la comunidad, todos esos avances tecnológicos y los propósitos realmente de esos grandes desafíos que hoy en día tiene la corporación. Bien por ustedes Jorge Luis y Gino, muchísimas gracias por acompañarme. Éxitos y que cumplan muchísimos años más. Muchas gracias. Qué gusto tenerlos acá. Excelente noche. Muchas gracias.